¡Suscríbete! Gracias, chelica. Ay, el cerro se su vino. Sí… Pero es un adelanto, no? Sí, sí, sí. Me la imaginé, lo vino con usted. Bueno. Se salió corriendo de la casa. Traté de ir por ella, pero no la alcancé. No sé dónde está. A la cárcel, porque ella quería ir a ver a Joaquín. A la cárcel, porque ella quería ir a la cárcel, porque ella quería ir a la cárcel.